Chicos, me equivoqué sobre Milo. Es ingenioso, lo necesitamos. Vi como la ley de Morphe venció a un pistacho. Hay que pensar cómo usar eso en nuestro beneficio. De acuerdo, haremos algunas pruebas. Analiza la probabilidad, o juega bien con la seguridad. Puedes conectarme de cabezales. Puedes ionizarme, digitarme, oxidarme, atomizarme. Mientras el fenómeno se da. Y volvamos allá, mírame. Y volvamos allá. Y aquí voy, que se siente el experimento con sus causas sin razón. ¿Cómo sucede? Y volvamos a preguntar. ¿Cómo sucede? ¿Quién van a viarnos? ¿Cómo sucede? Quiero ver con detenimiento. ¿Cómo sucede? Pues si algo se perdió. ¿Cómo sucede? Todo es un error. ¿Cómo sucede? Usa ciencia sin noticia. Vamos a usar la inteligencia ahora.